Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa Recepo y actualmente soy estudiante del pregrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Y en esta ocasión, hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia de movilidad que realicé en agosto del 2022 con mi asistencia al Congreso One Life 7 en la ciudad de Cartagena, Colombia. Hoy yo voy a compartir con ustedes mi experiencia paso a paso en este Congreso y por eso yo voy a abordar los siguientes aspectos. En primer lugar, voy a contarles cómo fue el proceso de convocatoria en el cual participé para acceder a los beneficios ofrecidos por la Fundación de la Universidad de Antioquia. Segundo, voy a hablar sobre la preparación y el proceso de los permisos académicos que precisé para asistir a este evento. Tercero, voy a contarles sobre este Congreso, su objetivo y otras puntualidades del mismo. Y en cuarto lugar, voy a compartir mis aprendizajes como estudiante de enfermería. En primer lugar, yo debo contarles que actualmente hago parte del certificado en Ciudadanía Intercultural y Global, UDA, el cual consiste en una certificación que la Dirección de Relaciones Internacionales ofrece a todos los estudiantes de pregrado de la universidad que cumplan con una serie de requisitos por su participación en proyectos, experiencias, iniciativas y actividades internas y externas que promuevan su formación como ciudadanos interculturales y también globales. Entonces, el certificado ofrece tres niveles para que el estudiante que cumpla con aquellos requisitos se pueda certificar, claro está. Los requisitos son la asistencia a diferentes actividades que corresponden al logro de cuatro competencias, las cuales son Interculturalidad, Ciudadanía, Cosmopolita y Plurilingüismo. Siendo parte de este certificado, fue como yo me enteré de la convocatoria para participar en el Congreso UORLACEV, ya que todos los estudiantes que estamos inscritos en la certificación nos encontramos en un grupo de WhatsApp, mediante el cual nos enteramos de todas las actividades que se ofertan para cumplir los requisitos. La convocatoria para participar en el Congreso de UORLACEV se basó en que la Dirección de Relaciones Internacionales, con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia, lanzó la convocatoria para participar en este congreso y esta convocatoria pretendió apoyar a los estudiantes de pregrado pertenecientes a semilleros de investigación, grupos de investigación o al programa de jóvenes investigadores que se encontraban en ese momento matriculados en la universidad y que también estuvieran interesados en participar del evento en calidad de asistentes. El programa ofreció 11 estímulos económicos, de los cuales se otorgaron de manera preferente tres plazas a los estudiantes de las sedes y seccionales regionales de la universidad. Entonces, cada estímulo económico incluyó primero el tiquete aéreo de ida y regreso desde Medellín a Cartagena y segundo el pago de la inscripción al congreso que este incluía el acceso a toda la programación científica del evento, también acceso a las sesiones privadas de los patrocinadores, esto bajo la disponibilidad de los cupos, un certificado de asistencia virtual, el libro de memoria virtual, también la asistencia al evento social de bienvenida que se llevó a cabo el primero de agosto en el Hotel Hilton, la oportunidad de socialización con expertos y autoridades en salud, también una caja de almuerzos y refrigerios para toda la semana, un regalo de bienvenida con material promocional y la estación de café. Los criterios de elegibilidad para los estudiantes que querían participar de este proyecto fueron, primero, estar matriculado en la Universidad de Antioquia en el pregrado al momento de aplicar y asistir también al evento. En ese momento yo me encontraba matriculada en el sexto semestre del pregrado de enfermería. Segundo, hacer parte de un semillero de investigación, grupo de investigación o el programa de jóvenes investigadores y yo en ese momento me encontraba siendo la coordinadora del semillero Jairos y había sido miembro activo de este durante un año. A pesar de que me encontraba siendo miembro activo también del grupo de investigación, la práctica de enfermería en el contexto social, aún no había firmado mi convenio como joven investigador. El tercer requisito, haber cursado el 30% de los créditos de la materia. Como les mencioné, yo me encontraba en el sexto semestre, seis en el sexto semestre de ocho semestres de la carrera en total. Cuarto, tener el aval de la unidad académica para participar en este evento, para el cual yo conté con el apoyo de la profesora Alexandra Bolívar, coordinadora del Comité de Cooperación Institucional, quien fue de gran ayuda para realizar todos estos trámites administrativos en el tiempo pertinente. El quinto requisito también era que se requería acreditar un promedio acumulado del programa de 3,8 y yo al momento contaba con un promedio de 4,5 del semestre inmediatamente anterior. Sexto requisito era no presentar sanciones disciplinarias en los últimos dos años y pertenecer a extractos socioeconómicos, uno, dos o tres. Yo contaba con todos estos requisitos, por lo cual me sentía muy entusiasmada y a la expectativa, también un poco temerosa de participar en esta convocatoria, principalmente por lo que significaba para mi vida académica y también el ausentarme durante una semana de mis clases regulares. Sin dejarme vencer por las emociones del momento, yo me armé de valor y reuní todos los documentos estipulados en la convocatoria, los cuales fueron una carta de aval de la dependencia académica para participar en el congreso, con la cual ya contaba, la fotocopia del documento de identidad, una carta de motivación en la cual yo como estudiante manifesté mi interés de asistir al congreso, tanto desde lo profesional como lo personal y también como en aras de la reciprocidad, yo de qué manera pretendía compartir lo aprendido en el congreso con el entorno académico. Cuarto, un historial académico desde el pregrado, emitido también por el departamento de admisiones y registro. Quinto, copia de la última cuenta de los servicios públicos donde se evidenciaba el extracto socioeconómico. Y sexto, la constancia de la participación en el semillero, grupo de investigación o el programa de jóvenes investigados. El tiempo fue pasando hasta el 4 de abril del 2022, que fue cuando recibí la notificación de los resultados. La Dirección de Relaciones Internacionales recibió para esta convocatoria 25 solicitudes, de las cuales 22 pasaron el proceso de evaluación y 3 no fueron consideradas. Yo obtuve un puntaje de 95.85, lo que significaba que había sido ganadora de esta convocatoria, siendo la sexta en la lista de los participantes. La emoción en este momento era demasiada. Lo primero que hice fue compartirla con mi familia y con mis amigos más cercanos, porque yo en realidad no creía que había sido ganadora de una convocatoria para participar de un evento de tal índole. Una vez obtuve los resultados de la convocatoria y teniendo el avance de la facultad de enfermería, empecé a comunicarme con los coordinadores de los cursos que yo tenía matriculados en ese momento, puesto que yo debía ocuparme una semana y sin lugar a dudas debía reprogramar todas las actividades como las evaluaciones parciales, los talleres, laboratorios y entre otras que también habían sido propuestas para esa semana. En este proceso yo no tuve ningún tipo de inconveniente y debo reconocer que recibí el apoyo de todos los docentes del sexto semestre y en ese momento mi compromiso era mucho mayor, ya que las clases a las cuales yo no podía asistir debía estudiar las temáticas de manera autónoma e individual y estos fueron momentos muy difíciles al encontrarme lejos de mis actividades regulares, porque aún así yo debía estar conectada con ellas. Está claro que los docentes estuvieron dispuestos durante todo un momento a aclarar mis dudas y es en este punto donde también mis compañeros de clase se tomaron el protagonismo para apoyarme y brindarme ayuda si así lo requería. El regreso también fue mucho más difícil, pero yo logré conectarme nuevamente y con esfuerzo y mucha dedicación logré llevar a cabo mis prácticas académicas del curso de cuidado, salud y trabajo y también dar respuesta a las demás actividades que debía reprogramar. Ahora voy a compartir con ustedes qué es el Congreso Boardley 7, puesto que anteriormente ya les conté gran parte del proceso de mi participación en la convocatoria y de mi vinculación con el certificado de interculturalidad UDA. Entonces, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PCEF, es un grupo interdisciplinario que tiene dentro de sus actividades la atención de usuarios con leishmaniosis, tanto desde el diagnóstico hasta su tratamiento y recuperación. Y este grupo fue quien coordinó un planeo y llevó a cabalidad el Congreso Boardley 7. La propuesta del PCEF de la UDA a nombre de Colombia para organizar el encuentro del 2022 fue seleccionada tras una convocatoria internacional, entre cuyos finalistas estuvieron Kenia, Etiopía, Francia y también Tailandia. El Boardley fue organizado por este grupo y este es un certamen mundial sobre leishmaniosis que se celebra cada cuatro años, donde se reúnen investigadores profesionales y también estudiosos sobre el tema, que proviene de más de 66 países del mundo. Este congreso se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, del 1 al 6 de agosto del 2022, específicamente en el Hotel Hilton. El Boardley esperó la participación de alrededor de 1.200 investigadores, profesionales, autoridades de salud y también estudiantes de todo el mundo, quienes se reunieron para compartir los últimos avances en investigación y también sus experiencias internacionales de éxito en la prevención y control de esta enfermedad. El Boardley 7 buscó también generar espacios para crear y fortalecer alianzas con grupos de desarrollo tecnológico y centros de investigación del mundo que se centran en estas enfermedades que son olvidadas. El programa científico del Boardley 7 abordó temas que van desde la ciencia básica hasta los programas de control para la eliminación de la enfermedad y la agenda incluyó oradores principales, simposios, cursos, pre-congreso, reuniones para afianzar esas alianzas temáticas, premios para las presentaciones de estudiantes y también eventos sociales y culturales. Entonces, la Dirección de Relaciones Internacionales con el apoyo de la Fundación de la Universidad de Antioquia, lo que se planteó como propósito fue contribuir de manera conjunta en el fortalecimiento de capacidades en internacionalización, interculturalidad y ciudadanía global y es por esto que ellos consideraron importante apoyar la participación de los estudiantes en un evento de talla mundial como el que se proyectó a través del Boardley 7. A través de este congreso se esperó informar a las autoridades de salud pública, a las agencias de servicios financieros, farmacéuticas internacionales y otras partes interesadas sobre la leishmaniosis como una problemática que afecta a la salud pública global. Este congreso mundial de leishmaniosis también incluyó temas como la enfermedad de Chagas y enfermedades del sueño. La programación contó con seis conferencias magistrales, cuatro mesas redondas y 36 simposios que reunieron a expertos de todo el mundo alrededor de la leishmaniosis, la cual es una enfermedad que afecta a más de 1.6 millones de personas en el mundo al año. Las charlas y los expertos en el tema abordaron temáticas como los cambios en la epidemiología de la enfermedad, los tratamientos y fármacos que se están empleando tanto en niños como en adultos mayores, los avances también en la vacuna contra la leishmaniosis y el diagnóstico de esta y el impacto de estas enfermedades en territorios vulnerables. Estas son algunas de las fotografías que logré tomarme en el congreso y debo decirles que es un orgullo para mí llevar en alto el nombre de nuestra universidad, la alma mater y decir que pertenezco a la Universidad de Antioquia. En la parte derecha de la pantalla, ustedes también pueden observar un pequeño reproductor mediante el cual nosotros como asistentes podíamos escuchar la traducción de algunas de las conferencias, ya que todas las conferencias, simposios y mesas de discusión fueron realizadas en el idioma inglés. Y debo decir que esto también fue un reto para mí y del cual yo me siento muy contenta, pues esta experiencia a mí me ayudó a vencer muchos de mis miedos en cuanto al idioma. Y puedo decir que me desenvolví maravillosamente en este congreso. Hemos llegado al momento de hablar de los aprendizajes. Entonces, en primer lugar, este fue el primer viaje que yo realicé totalmente sola y era mi primera vez también asistiendo a un congreso, pues yo ya había tenido la oportunidad de participar en algunos congresos virtuales, sin embargo, la experiencia es totalmente diferente y la oportunidad de asistir a un congreso de tal magnitud y contar con los beneficios que obtuve gracias a la convocatoria es de una en un millón en realidad. Conté también con la oportunidad de conocer a personas de diferentes lugares del mundo, relacionarme con personas de diferentes culturas en condiciones de igualdad sin que ningún punto de vista predomine sobre el otro, fue magnífico. Y este tipo de relaciones también favorecieron el diálogo, el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. Esto me permitió acercarme mucho más a la concientización del pensamiento local. Y el pensamiento local se refiere a la conciencia y a la comprensión de la comunidad universitaria sobre el mundo como una totalidad que se conecta con las realidades y también con las dinámicas sociales. También tuve la oportunidad de hablar en un idioma no nativo, poner en práctica mis habilidades y reconocer que esto me sirvió de ayuda para reivindicar a la persona como un agente social y así también favorecer el diálogo intercultural y la apertura de diferentes formas de ver el mundo. Todo esto en el marco de los valores de la otredad y de la identidad. Yo pude mantener conversaciones académicas y no académicas con australianos, canadienses, alemanes y también portugueses, teniendo en cuenta que muchos de ellos no eran profesionales de la salud como tal. Es decir, ellos eran microbiólogos, científicos y también autoridades de salud. Algo muy bonito que ellos me decían era que se sentían orgullosos de que estudiantes como yo se interesaran en estos temas y más estudiantes de profesionales, pues de una profesión como lo es la enfermería. Y es en este punto donde yo también quiero que ustedes conozcan que no había ningún otro estudiante perteneciente a un área de la salud con todas las personas que me pude comunicar y relacionar también durante toda esta semana, pertenecían a otros ramas de la salud, más no eran profesionales de medicina ni de enfermería. También pude aprender y conocer de primera mano la actualidad y la innovación en un tema de gran importancia para la salud pública mundial. Y como enfermera en formación, aprendí sobre esos escenarios de investigación donde es importante contar con la visión de enfermería y el cuidado de las personas también durante su proceso de salud y enfermedad. Uno de los aprendizajes más significativos fue reconocer la importancia del trabajo en equipo entre los profesionales de la salud y otros profesionales como científicos, microbiólogos y veterinarios para contribuir a la salud de las personas, así como también el apoyo social durante esta enfermedad es primordial. Es en este punto donde yo me pensaba sobre la valiosa labor de nosotros como enfermeros en el acto del cuidado y a razón de esto se ha demostrado que el apoyo social es literalmente un salvavidas. Las personas que mantienen relaciones estrechas con amigos, familiares o compañeros de trabajo u otros grupos de apoyo son menos vulnerables a la mala salud y a la muerte prematura y el apoyo social mejora enormemente la calidad de vida y proporciona también un amortiguador contra esos acontecimientos vitales adversos. Es por esto que las personas que padecen de enfermedades como leishmaniasis y chagas, más que necesitar un tratamiento eficaz y de calidad, necesitan una mano cálida y una mirada empática que les sirva de aliancio. Para finalizar, yo quiero compartir con ustedes una frase muy relevante que me ha acompañado durante cada uno de los momentos más trascendentales de mi vida y esta es que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Esto es una invitación a luchar, a persistir y a no desistir por nuestros sueños, a continuar estudiando, formándonos como profesionales y también personas con la calidad que merece nuestra sociedad. Es por esto que yo hoy digo que la satisfacción de cumplir nuestros sueños es para siempre, mientras que el cansancio y el acotamiento que podamos llegar a sentir es algo momentáneo y pasajero, pero a final de camino todo vale la pena. Quiero agradecer en este momento a mi familia por ser mi apoyo, por darme alas para volar y así también permitirme cumplir mis sueños. Agradezco a mis compañeros por su apoyo, a la Facultad de Enfermería y a la Universidad de Antioquia, por formarme como persona y profesional y a ustedes por interesarse en conocer sobre mi experiencia en modalidad académica. Siendo así, este es mi correo electrónico a través del cual pueden contactarme y yo estaré muy atenta respondiendo a sus dudas y también inquietudes. Muchas gracias por interesarse y nos veremos en una próxima ocasión.